La controvertida trayectoria de Laura Bozzo ha vuelto a estar en el centro de la polémica, esta vez durante su participación en el reality show Gran Hermano VIP 8 de España. La presentadora peruana protagonizó un escándalo al ser eliminada del programa. El comportamiento de Bozzo de 71 años generó críticas en las redes sociales, donde muchos usuarios consideraron que su actitud frente a las cámaras fue grosera. Su salida del reality show no pasó desapercibida. En la semifinal del programa Laura Bozzo fue expulsada, lo que desencadenó su furia y provocó un enfrentamiento con algunos miembros del equipo de producción. Entre expresiones ofensivas, la peruana abandonó el set del programa con un comentario que no pasó desapercibido para sus seguidores. No tengo nada que hablar contigo, por favor, ábreme la puerta. Me voy ahora mismo, necesito mi ropa. No tengo más que decir, solo regresar a mi país, punto. Es todo lo que tengo que hacer, declaró Bozzo al enterarse de su salida. Sin embargo, fue su afirmación de ser la reina de mi país, no de los extranjeros, lo que provocó la indignación de los seguidores del reality español. Bozzo ha sido objeto de controversia semana tras semana en el programa, al igual que durante su participación en la Casa de los Famosos. A pesar de las críticas por su actitud ante las cámaras, logró llegar hasta la semifinal. Tras su eliminación, Laura Bozzo reveló que podría permanecer en España por un tiempo más, ya que ha recibido propuestas para liderar otros proyectos televisivos en el país europeo. Sin embargo, se negó a proporcionar detalles sobre dicha propuesta. La conductora agradeció públicamente por los momentos alegres que vivió en el reality show, expresando su satisfacción por las 14 semanas que estuvo en el programa. Estoy muy agradecida por los momentos de risas y espectáculo. He mostrado mi verdadera esencia durante 14 semanas. A pesar de que mi imagen se vio afectada sin maquillaje ni nada, estoy muy contenta porque creo que demostré que a cualquier edad se pueden lograr cosas. Ha sido un desafío fuerte para mí, con momentos de desestabilización debido a contradicciones y cambios de ideas, añadió Bozzo. ¿Y usted qué opina de las declaraciones de Laura Bozzo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo un descuido de Nicola Porchela deja al descubierto cómo regaña a su hijo. La cara de Wendy Guevara al final del video es la mejor. En el siguiente video te dejamos todos los detalles.